Brasil mantendrá el estado de emergencia sanitaria para enfrentar la epidemia del virus del Zika, que estalló hace un año y lo convirtió en el país más afectado, con un millón y medio de personas infectadas y más de 2.000 bebés nacidos con microcefalia. El estado de emergencia permite al gobierno federal comprar materiales y remedios sin procesos de licitación y continuar la investigación sobre el virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. En 2015, científicos descubrieron la relación entre el Zika y la microcefalia, una malformación congénita caracterizada por una dimensión reducida de la cabeza del bebé. Brasil adoptó nuevos procesos de diagnóstico y seguimiento para vigilar hasta los tres años a los hijos de las madres que contrajeron el virus. Empezamos a percibir que incluso los bebés que nacieron con perímetro cefálico normal presentaron en seis, cuatro o tres meses algún problema, ya sea auditivo, visual o incluso deterioraron su desarrollo. El gobierno brasileño destinó un presupuesto anual de 15,5 millones de dólares para realizar exámenes de detección de malformaciones durante el embarazo.